Música 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 Bienvenidos Otra vez mas a mi canal Hoy os voy a traer una partidita con un amigo que se llama Isma, muchos lo conocereis, muchos no Es un colega de hace como 6 o 7 años Una pasa de año Os haré una partidita en duo De un montón de kills, me parece que son 32 o así Pero lo que me gusta un montón de esta partida Es que hay un momento de, bueno, es Venir, pelea, 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 una tras otra Y hay un momento de que no me quedo sin materiales Y aguanto un team bastante No sé, está muy guay esa jugada Fijaros en toda la partida, está muy chula, así que nada Espero que os guste un montón, dejar unos 15 15.000 likes, está guay, ya sé que Pedir likes y tal, pero dejaros los 15.000 likes Hostia, y pues nada, recordad activar las notificaciones Tenéis el link en la descripción Y nada, usar mi código de Fortnite Y no sé qué queréis que os diga más Que estoy ahora mismo en directo en Twitch Y que digo más, que... Nada Let's go Esta skin, si se le pudiera quitar la cabeza, tío Hostia, ahora me pongo yo La de... América O Estados Unidos Vamos, ositas Ositas Hostia, se lia aquí, eh, Marky Nah, tío, se muere de caída I need help I need help I need help No, 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 no Necesitas ayuda Tengo mucha gente aquí, eh Tengo un hueco de gente aquí Muy Pero creo que me los hago Pero creo que me los hago Vale Me lo he hecho Me lo han quitado ¿Cómo? ¿Cómo? No Estoy muerto, eh No Voy, voy, voy Está ahí arriba, tío Muerto Me ha quitado en aquí, el tonto Toma Toma, toma, toma Tomate esto De atrás ¿De atrás que llegas tú? Joder, tío Me ha quitado una ¿No hay más gente o qué? ¿Qué opinas del fallout? Sí Hay más gente Pues no sé Siempre me ha... Te ha picado la curiosidad Me ha picado la curiosidad, sí Pero es que gastando dinero En un juego que no sé cómo No, 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 no No, 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 no Sí, sí, pero digo Los anteriores fallout Lo probamos si quieres Si tienes código para mí Lo probamos Le he dado 72 de gestos De una manera muy falsa No, no te lo digo en serio Estoy yendo con globo ¿Qué haces, mate? Me lo he dado Ayuda, ayuda, ayuda Voy Tienda Se ha tirado por mí, tío No me lo esperaba Busca más gente Arriba de la monta Desde W ¿Qué haces, cabrón? Con globos Espero que no me delete Te mata No me delete Es malísimo Ostia, pues no, no Espero que no me mate Nota este Ah, vale Ah, vale Su compañero está en las caravanas No me lo había visto, tío Te lo haces, tío Fácil ¿El otro te va? Eso era malísimo Escúchame, escúchame, escúchame ¿Cómo que eran malísimos, Ismael? Dilo bien Dilo bien Dilo bien Eran bots, tío No Dilo, no Me salgo, eh Me suicido Iban full full los dos Dilo bien, Ismael Y no me han tocado No, pero dilo bien Dilo bien ¿Eres? Nada, repite conmigo ¿Eres? Buenísimo Un bot Para ti Hay gente flotando Por Me mata Por aquí Marquis Que eres buenísimo, loco Soy buenísimo ¿Por qué yo? Busca el que vuela Y elimínalo Marquis que me elimina él, eh Se ha ido volando, tío Marísimo Madre mía No he pillado Ni un minio esta partida Colgado Ven, ven, ven Help, help ¿Voy? No he pillado, eh No he pillado, eh Muerto No he pillado, eh Necesito un minio, tío Que llevo toda partida Sin pillar un minio No, hay un escudo ahí Píllalo, pillalo Tengo venda What the fuck What the fuck, tío ¿Qué le pasa a este juego? Bien por este Que está volando, eh No, 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 no ¿Tiene judo? Hay uno en la isla Marquis ¿Qué dao? ¿Tiene? ¿Está blanco? Nada de más Que voy a 19 de más Y vendas Tú tiras vendas ahí Maté Ah, vale, maté A ver también Talán Pues sin mats Colgado Esto es una mierda, eh ¿Ya un hit? Está blanco ¿Cómo se puede ser tan pussy El pavo este, tío? Venga Te sube uno a la colina ¿Por dónde, cabrón? Por... A tu... No sé Enfrenta tuya ahora mismo No lo vega, eh Te juro que había uno subiendo, ¿no? Míralo Hostia Que me sabe que era un puto zombie No, en coña Dame la venda No tengo mats, ¿sabes? Pero hay gente, ¿no? Eh, dos Espérate Que hay gente aquí No, no, no Venga, no Venga, no Venga No iba a ir Hostia, tú Que hay un grupo de gente aquí colgado No Ayuda, ayuda, ayuda Ven aquí, ven aquí Ven aquí Estoy con dos, tío, aquí Joder Necesito ayuda Eh, Marky Voy, voy, voy Voy Cúblete como sea, tío Men, 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 ya No puedo, no puedo, no voy a aguantar más, eh Bueno, ya Estoy cerca ya Otro mats ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? Arriba Abajo ¡Woohoo! ¡Take damage! ¡Let's go! ¿Tú? ¡Yas! ¡No lo he escuchado bajar, tío Me había grabado ¡Eh, más gente, más gente, más gente! ¡Colgado! Me estoy tomando un bodygain O sea, un chuchu ¡Woo! 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 Más gente, más gente ¡Anda! ¡Woo! 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 ¡He da un tiro! ¿Vale? ¡Vale! Me mato yo al último ¡Me mato yo al último Y lleva unas mismas kills Vale, let's go Te has puesto una trapa, ten cuidado, estás subiendo, Margie Sí, sí, I know 16 y los dos, tú mal Qué locura Voy a hacer, voy a dar el servicio Ay, ay, ay Ay, ay Ay, yo de nuevo fallando Así que te dije que no iba a cambiar Pero ahora tú sigues esperando Con esa mirada de que todo está igual